Adelante presidente, hoy mi patria reclame el honor Adelante comandante, hoy mi pueblo lucha con valor Que mi Honduras encuentre el camino del progreso y la felicidad Con la lucha tenaz, con trabajo, habrá paz, libertad, dignidad Y aquellos que siempre se oponen, que mi pueblo pueda prosperar Oirán el grito de batalla, que hay gente que no aguanta más Adelante presidente, hoy mi patria reclame el honor Adelante comandante, hoy mi pueblo lucha con valor La pobreza es el gran enemigo, que hoy juntos vamos a vencer Vuelvo unido con su presidente, cualquier muro vamos a romper Igualdad, libertad y justicia, para todos habrá por igual Todos luchamos junto a Melcelaya, la victoria vamos a lograr Adelante presidente, hoy mi patria reclame el honor Adelante comandante, hoy mi pueblo lucha con valor Adelante comandante, hoy mi pueblo lucha con valor